Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, hoy vamos a ver el análisis de OMA-B, Grupo Aeroportuario del Centro y Norte. Está, pues, muy, muy buena empresa. Nosotros la traemos desde hace algunos años ya. Ha tenido una subida muy, muy importante y con esta recuperación, ¿no?, de la pandemia aún más. Recuerdo, ¿no?, que cuando comencé a escribir en las redes sociales y en estos grupos de Facebook, les comentaba, ¿no?, que era mejor invertir en aeropuertos que en aerolíneas porque tenían menor riesgo, mayor mode y, de hecho, pues, un potencial de subida igual o incluso mejor, ¿no?, que, de hecho, ha probado ser cierto, este, pues ya, ¿no?, con estos años que han pasado. Pero, bueno, vamos a analizarla. Les recuerdo rápidamente, ¿no?, nuestros cursos. Este es nuestro calendario. Ahorita estamos ya terminando. Bueno, faltará como una semana más del curso de análisis fundamental básico con Value Investing. Para terminarlo, en la clase anterior vimos Disney. También vimos, de hecho, la evaluación de Market Access, otra muy, muy buena empresa. Y la de Disney, ¿no?, en la clase anterior. Falta, pues, les repito, como una semana. Entonces, digo, los que quieran inscribirse pueden inscribir y asistir a estas últimas clases de evaluación. Y, bueno, pueden ver las clases anteriores que están grabadas, ¿no?, y las pueden ver a su ritmo sin ningún problema. El siguiente curso que se va a abrir es el de indexación pasiva, que va a ser en vivo. Realmente es un curso muy, muy bueno para aprender a armar sus carteras para el retiro. Incluso no les puede servir si tienen algún tipo de PPR, pues, pueden, para armar también ahí bien sus carteras, con las simulaciones, como se debe hacer. Y, bueno, y si no, pues, también la podrían armar con los CTFs, con algún broker, una casa de bolsa. Pero les sirve mucho, ¿no?, para cualquiera de las dos alternativas que tengan. Y, bueno, sobre todo, también para sacar su perfil de riesgo y de volatilidad correcto, ¿no?, y que sepan que van a poder aguantar esa cartera, este, pues, bueno, todos los años, ¿no?, que les faltan para su retiro. Porque a veces nos enfocamos en los mejores retornos y son carteras, pues, que no vamos a poder soportar. Eso es muy, muy importante. Pero, bueno, me dejo de comerciales. Es un aviso legal, como siempre, antes de comenzar. Y aquí lo más importante, no es que nada de lo que se menciona aquí, este, pues, es un asesoramiento de inversión o recomendaciones de compra, ¿no? Bueno, y si dicen continuar, implica que han comprendido y aceptado esto. Vamos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la descripción de OMA, de este grupo aeroportuario del Centro Norte. Se le conoce, obviamente, como OMA. Opera y administra, de hecho, 13 aeropuertos internacionales, todos, aunque parezcan en algunas ciudades que no, pero todos son internacionales. Es en nueve estados, ¿sí? Y sobre todo en la región, ¿no? Centro y norte del país. Yo tal vez acá, ¿no? Acá, porque si Huatanejo no sean, este, la... la excepción por ahí, ¿no? En Monterrey, ¿no? Que es el segundo centro industrial de la República y de negocios, pues, más grandes, pues, de la Ciudad de México, o el DF, ¿no? Como algunos viejitos, como yo todavía le decimos. Bueno, tiene un aeropuerto, tiene un hotel, tiene un parque industrial, y de hecho, tiene dos centros logísticos de manejo de carga. Luego están los aeropuertos de Acapulco, Mazatlán, Cihuatanejo, perdón, Cihuatanejo, que son, pues, importantes centros turísticos. También tiene el aeropuerto de Culiacán, Durango, San Luis Potosí, Tampico, Torreón, Zacatecas y Chihuahua, que son, pues, muy importantes también, sobre todo en vuelos domésticos, vuelos regionales. Y en este último, el de Chihuahua, también tienen un centro logístico de carga. Aquí se ve con las cajitas, de hecho. Sí, son tres, ¿no? El de Ciudad de Juárez, Chihuahua, y acá en Monterrey. Los otros aeropuertos, pues, donde el de Ciudad de Juárez, el de Reynosa, que están ubicados en estas, este, pues, ciudades fronterizas, muy, muy importantes, ¿no? En Ciudad de Juárez, como vemos, también tiene otro centro logístico por ahí. El CEO, o el director, pues, Ricardo Dueñas. Vamos a ver las líneas de negocio. Se dividen en dos, ¿no? Principalmente, que son los servicios aeronáuticos y los servicios no aeronáuticos. La fuente principal de ingresos de OMAP son los servicios aeronáuticos. Lo demás, digo, les lo está apoyando. No son el principal ingreso, pero, bueno, apoya, ¿no? Hay para darle una estabilidad. En esta parte de aeronáuticos, pues, se refiere más que nada a tarifas reguladas, ¿sí? Las más importantes son estas que estoy listando aquí. Tarifas de uso de aeropuerto, ¿no? De aterrizaje, ¿sí? Y estas de plataforma, ¿no? Y, bueno, y las otras. Son las más importantes, donde más gana dinero. Luego, los servicios aeronáuticos, pues, donde se han estado diversificando, y yo lo veo bastante bien, lo dividen en tres partes, ¿no? Actividades complementarias, diversificadas y comerciales. En las complementarias, tiene esta parte de inspección de equipaje, ¿no? Que luego en los aeropuertos se le encarga algún tercero. Ellos lo están asumiendo en algunos. Está obviamente los derechos de acceso a los aeropuertos, el transporte terrestre, ¿no? Que a veces también brindan. En actividades diversificadas, bueno, están los hoteles que les había comentado, estos centros de logística de carga, el parque industrial, yo tienen uno, pero también tienen planes de tener otros. Y están también en desarrollo de bienes raíces. Y las actividades comerciales, bueno, solamente los restaurantes que tienen dentro, la renta de locales de estas tiendas de Duty Free, y, bueno, otras que no son Duty Free, también, ¿no? En los estacionamientos, ¿no? Que creo que es muy buen ingreso por ahí. La renta de automóviles, publicidad, salones VIP, son principalmente, ¿no? Ahorita vamos a ver el desglose de cada una de ellas. Aquí están sus ventas, como vemos, han crecido bastante bien. Obviamente aquí en el 2020 cayeron, pero, bueno, no es nada de qué preocuparse. Es una recuperación, como les digo, ¿no? Son empresas con amplio MOT, sí, amplias ventajas competitivas, duraderas, especialmente por estas concesiones que les dan, y que no se les puede poner uno casi casi al lado. Pero ahorita vamos a analizar esa parte, ¿no?, de la regulación también importante que yo he asumido por ahí un, bueno, no he asumido, estoy calculando un riesgo y por eso he modificado un poquito mi análisis de MOT. Pero, bueno, aquí vemos que cayó, pero se recuperó muy bien, ¿no? Este verdecito, pues como les digo, es la parte más importante que son los ingresos correspondientes a servicios aeronáuticos y lo que necesito a los no aeronáuticos. Bueno, aquí el tráfico de pasajeros, ¿no? Algo muy padre de OMA cuando vamos a su página es que mes a mes sí hacen un, sacan un reporte, ¿no?, del tráfico aéreo en sus aeropuertos. Sí, los otros aeropuertos también lo hacen, también lo hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. para quienes estén interesados en ese sector, en esa industria, pues los pueden estar revisando porque es información mensual pues bastante buena. Bueno, esta es la parte de las ventas. Vamos a ver las ventas por sus dos líneas de negocio principales. Sí, esta es la parte de aeronáutica, ¿no? Y aquí le están dividiendo pasajeros domésticos, ¿sí? Que se fijan, pues es la más fuerte, ¿sí? Para pasajeros internacionales y, bueno, servicios aeroportuarios, ¿no? De los que también ganan. Pero si se fijan, la parte más importante es esta, ¿no? OMAP la habíamos mencionado cuando sacamos un post en Facebook en los miércoles de ideas de inversión, este, pues que podría ser una de las compañías mexicanas que se podrían aprovechar de este New Shoring. Entonces, bueno, hay que tener también por ahí en cuenta por estos vientos de cola que se pueden tener en esta y otras empresas, ¿no? Pueden buscar ahí el post en Facebook, si no, se los dejo aquí en la descripción donde mencionamos varios, ¿no? Luego está aquí los ingresos no aeronáuticos, ¿sí? Como les digo, aquí lo están clasificando también. Lástima que esta presentación solamente la tengan en inglés, ¿no? Pero bueno, digo, porque para los que no sepan, OMAP cotiza aquí en México en la Bolsa Mexicana de Valores, pero también cotiza en el Nasdaq. El tíker es OMAP, ¿sí? Con B al final. Y, bueno, estos son sus ingresos. Podemos ver, ¿no? Que también estos verdecitos que son las actividades comerciales, que les repito, ¿sí? Son estas de acá, ¿sí? La parte de los restaurantes, los estacionamientos, los locales que rentan, los duty free, ¿sí? También, este, tienen el mayor peso dentro de estos ingresos. Y como les repito, ¿no? Esto, pues, les da un ingreso, pues, un poquito más sólido, bueno, así, ¿no? Un poquito más predecible, que obviamente sigue siendo cíclico, pero, pues, tal vez es un poquito más predecible, ¿sí? Esta parte. Y es un buen complemento, yo creo, que estén aprovechando todo, pues, todo lo que tienen, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? El tráfico, digo, este es de la presentación, la parte del tráfico que reporta anual, no es esta, ¿sí? Pero también la pueden ir a ver. Y hay otra parte interesante que tiene, o más, que también lo tienen otras empresas, es que cuando te metes a ver los reportes trimestrales dentro de su página en relación a inversionistas, de hecho, ahí también tienen como un, este, pequeño aplicación, ¿no? Software, veanlo así, en donde uno puede ver, así como si estuvieramos en tipo ticker, este, los estados financieros, ¿sí? Lo último, digo, no tiene tanto historial, pero está bastante curioso y útil, ¿no? Pues, para ver sobre todo los últimos trimestres rápido. Porque luego estas, este, páginas, ya sea ticker, money star, como vimos en el curso, ¿no? de análisis fundamental básico, incluso Bloomberg, a veces podría equivocarse en la clasificación, o en la forma en la que agrega los rubros contables de algunas empresas, pues, por lo siempre es bueno ir a la fuente, ¿sí? y leer los reportes anuales y trimestrales, y bueno, OMA, pues, en esa plataforma que tiene, lo deja ser muy, muy rápido, como una tablita de Excel. Es bueno, el tráfico, también se ha recuperado, ¿sí? bastante bien, aquí, ¿no? en 22, que es el verde, ¿sí? se ha recuperado bastante bien, en la parte doméstica, pues, de hecho, sí, el último trimestre, del 22, bueno, estuvo ya por arriba, ¿no? Sí, del 19, ¿sí? que fue el prepandemia, lo cual está muy bien, igual acá también, ¿no? Sí, ya están arriba, perfecto, se está recuperado muy bien, aquí, en los ratios, aquí me gustaría señalar, si se fijan, cómo ha saltado el ROE, ¿no? Venimos aquí en 35, pues, aquí obviamente cayó por la parte de la pandemia, luego aquí a 26, y luego a 39, y el último es de 53, este ROE, return on equity, o retorno en el patrimonio de los accionistas, o el retorno en los fondos propios, este aumento, se debe principalmente, al aumento de la deuda, ¿sí? Que es algo que también vemos en el curso, ¿no? Denial fundamental básico, pero lo podemos buscar, también siquiera, Es a través del método, PON de tres pasos, y hay otros, pero ahí podemos ver que usualmente, cuando el ROE aumenta mucho, podría ser porque el apalancamiento está aumentando, es decir, que la deuda también está aumentando, y aquí lo vemos, un salto de 71, 123, ¿sí? Y por eso están estos saltos, de aquí a acá, y de acá, ¿no? Eso es importante, los márgenes excelentes, como me gustan mucho verlos a mí, es parte, Por la que, de hecho, escogimos a esta empresa, porque el margen bruto, ¿sí? Cuando pasa, ¿no? A este margen operativo, el EBIT margin, pues no cae, ¿sí? Tanto, y también no de este margen operativo, el margen neto, pues tampoco cae mucho, ¿no? Eso es muy, muy bueno ver en las empresas, iba a utilizar otros complementos, pero esto es muy, muy bueno, y las cuentas, la rotación, ¿no? De las cuentas por cobrar, se entiende, ¿no? Aquí la tenemos, cuentas por cobrar, se entiende que haya caído, también por la parte de la pandemia, pero se está recuperando, lo cual me parece bastante bueno, este 1000% que vemos acá, ¿sí? Rotación en, por aquí lo ponen, en Ticrego, como capital circulante, pero realmente la rotación del working capital, acuérdense, el working capital, ¿sí? Es mi activo circulante, menos mi pasivo circulante, y la rotación, pues de este working capital, pues es ventas entre working capital, entonces este, estos números grandes que vamos acá, que de pronto saltan a este 1000, o a este 3000, se deben principalmente, pues lo mismo, por la parte de la pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto, ¿sí? Mi activo circulante, bueno, se quedó más o menos en lo mismo, pero mi pasivo circulante saltó, pues imagínense, si eso lo tengo en el denominador, y acuérdense, ¿no? que el denominador es activo circulante, menos pasivo circulante, de pronto, el pasivo circulante es mayor, pues el denominador, pues se hace cada vez más chiquito, y si el denominador se hace cada vez más chiquito, bueno, pues toda esta relación, salta por los aires, y el principal rubro, del pasivo circulante, que aumentó, ajá, fue lo que se llama, el current portion, este, de la deuda, o sea, la deuda que tienen que pagar, en los siguientes, 12 meses, de hecho, para que se dé una idea, ese rubro saltó, sí, de, tres mil, no, sí, de tres mil, o de, no, perdón, ya me acuerdo, de 36 millones de pesos, sí, aquí tenía mi nota, de 36 millones de pesos, a 3 mil millones de pesos, nada más para que vean, ¿qué tanto saltó ese rubro contable, no, la deuda que tenían que pagar durante los siguientes, 12 meses, que saltó, este, pues de principios del 2020, a finales del 2020, de 36 millones, a los 3 mil millones, pues es inmenso, esta parte de la deuda, pues se hizo, pues porque no sabían que iba a pasar, y pues para sobrellevar la situación, ¿no? De ahí, pues obviamente toda la deuda aumentó, la deuda de largo plazo y todo, de hecho, la deuda emitida, en el, del 2021 para adelante, saltó a los 100 millones, perdón, estaba en los 100 millones, en el 2021, y saltó, sí, a los 3 mil millones de pesos, una disculpa, ¿no? Por eso, entonces nada más, repíteme para que no se queden con mi error, sí, este, la deuda, sí, que tenían que pagar en los siguientes 12 meses, saltó, de principios de este año a final, de este año que es el 20, sí, más de unos 36 millones, a unos 3 mil millones, sí, y en el 2021, sí, en adelante, saltó de los 100 millones, sí, a los 3 mil millones de pesos, sí, que es la deuda que emitieron, sí, entonces, sí saltó mucho, obviamente, esa emisión de deuda, y pues, obviamente, pues, le pegó acá, sobre todo por la parte que tenían que pagar en los siguientes 12 meses, pero pues también le pegó, sí, acá lo podemos ver, a la deuda total en relación a los fondos propios, y esto, pues obviamente le pega al ROE, no, entonces sí le pegó, yo, yo espero que ese dinero que no utilizaron, sí, para la pandemia, pues porque no les fue tan mal, y se recuperaron rápido, lo utilicen, como han estado diciendo, para hacer, pues inversión, y digo, sobre todo por ahí, este, en el aeropuerto de Monterrey, yo espero que no se enojen los regios, pero pues sí le falta bastante, bastante ese aeropuerto, sobre todo porque es una de las ciudades más importantes de la república, la segunda, podríamos decir, entonces sí le falta mucha, mucha inversión en ese aeropuerto, en los reportes han estado diciendo que la van a hacer, no, el interest coverage, que también me gusta bastante, está arriba de 6, yo lo estaría vigilando, y lo he estado vigilando, sí, que no caiga abajo de este 6, y aquí cae, pues es algo normal, sí, pero bueno, ojalá lo vuelvan a subir, no, por acá, sí, estaría genial, arriba del 10, estaría genial, pero bueno, vamos a esta parte, aquí, es los aeropuertos, la capacidad por aeropuerto, sí, es solamente por pasajeros, aquí sería interesante, obviamente, no analizar, cada uno, de estos aeropuertos, a detalle, pues para ver sus márgenes, y, el problema, pues obviamente, es que como esta concesión, cuando se la dieron a OMAP, se la dieron por paquete, o sea, le dieron el paquete de los 3 aeropuertos, entonces no pueden decir, sabes qué, bueno, es que este no me está dejando tanto, lo voy a cerrar, tienen la obligación de estarlos operando todos, en paquete, este, pero bueno, porque hay algunos que podrían ahí estar en pérdidas, sí, o casi, casi tablas, este, pero bueno, es para que vean, el tráfico, obviamente, los primeros lugares se los lleva Monterrey, sí, están pegaditas de terminales, sí, es el primer lugar, la suma de las 3, sí, luego ahí podríamos decir, no, que es Culiacán, algo ahí raro, pero sí, es Culiacán, este destino, no, y de ahí, bueno, seguiría Ciudad Juárez, este, y bueno, pues Mazatlán, sí, bueno, vamos a seguir, vamos a continuar, este es, obviamente, el valor intrínseco que saqué, yo lo calculo más o menos en los 230, sí, pesos, sí, porque cuídense que también está el ADR cotizando en Estados Unidos, yo lo calculo más o menos unos 230, yo, para los que tengan la duda sobre las acciones que cotizan en el Nasdaq en Estados Unidos de OMA, la relación es de 8, sí, quiere decir que una, este, acción, de allá corresponde a 8, este, pues bueno, para que se den una idea, el ratio es de 8, pues, bueno, el valor intrínseco es más o menos de esto, sí, acuérdense que el valor intrínseco no es un número exacto, sino es más bien un rango, sí, está alrededor de los 190 y tantos pesos, todavía tiene un poquito, ¿no?, para seguir arriba, sí, bueno, aquí como pueden ver, esta línea azul es nuestro valor intrínseco, se recomienda comprar con margen de seguridad por acá, sí, que lo tocó, es una empresa con amplio monto total, es el margen de seguridad, en lugar de 25 podría ser 15, sí, aquí lo único, bueno, que hay que ver, si quieren atenderlo un poquito más, bueno, es que la tendencia nos está marcando, sí, como negativa, con este cruce, con este cruce, pero donde está línea, es verdad, que son la tendencia y su media móvil apunteada, sí, nos está indicando que podría haber una corrección, podríamos agarrar un mejor precio si nos esperamos un poquito, esa es la tendencia, pues, de corto plazo, ¿no?, el momentum también nos marca, ¿no?, que está bajando el momentum, también sería bueno esperar, tal vez un mejor momento de compra, tal vez por abajito de esos, este, ¿no?, y este precio es el precio objetivo promedio de los analistas, pasamos a los precios objetivos, sí, aquí, este, digo, estos analistas, sí, son, este, los que da Ticker, la plataforma Ticker, y estos son los que da Refinity, sí, esta otra plataforma que hay, bueno, el target promedio es de 209, sí, bueno, para ellos todavía le falta un poquito, yo creo que todavía le falta un poquito más de recorrido, más que lo que piensan los analistas, pero acuérdense, ¿no?, hay una diferencia entre el precio objetivo que se saca a través de múltiplos, y el valor intrínseco que se saca a través, pues, de los fundamentales, los precios objetivos con múltiplos, sí, pues, tienen obviamente ahí el precio, que es la variable, que es el humor del mercado, el valor intrínseco, pues, no depende tanto del mercado, sino solamente de los fundamentales de la empresa, sí, pero bueno, sí, este, si nos fijamos, ¿no?, el, este, la mediana, perdón, el promedio, sí, pues, ha estado, sí, aquí el average rating, sí, ha estado, pues, más o menos en la misma zona, sí, y el price target, ¿no?, este, bueno, este average rating, se refiere a esto, ¿no?, sí, del buy, más o menos se ha mantenido, sí, y este, pues, es del precio, sí, ha ido subiendo poco a poco, ¿no?, como va subiendo, yo creo que todavía le falta un poquito, ¿no?, este, para arriba, y bueno, este es el, sí, pues, el análisis de mode, ¿no?, es un análisis rápido, con pocas variables, el análisis completo, lleva muchas más variables, subvariables, y complementos de estas subvariables, ¿no?, y obviamente depende mucho del tipo de empresa, y del ciclo de vida, ajá, son las variables que vamos a utilizar, sí, porque, pues, al igual que cuando utilizamos algún modelito, o analizamos una empresa, pues, no todas son iguales, no todas están en el mismo ciclo de vida, pues, hay que ir ajustando eso, pues, para utilizar las variables correctas, aquí solamente muestro algunas, y en general los aeropuertos, este, pues, tienen buen mode, en esta ocasión, precisamente durante la pandemia, que se escriben en las redes sociales, publiqué varios aeropuertos, de diferentes ciudades, ¿no?, estaba el de París, pues, obviamente los grupos aeropuertos de México, uno de Italia, ¿no?, que son muy, muy buenas inversiones, se compran a buenos precios, aquí como se fijan en el mode, pues, todo va bien, pero aquí en la parte, ¿no?, de regulación, es la que a mí, más me preocupa, lo mencioné en la publicación de Facebook, que hicimos la semana pasada, cuando subí parte de este análisis, le preguntaron a dueñas, sí, sobre los cambios, ¿no?, a las leyes de administración pública, de aeropuertos y aviación civil, ¿no?, en esta nueva ley, se le permitía otorgar asignaciones, a entidades para estatales, veanlo así, ¿no?, como al ejército, para que puedan prestar el servicio, de transporte aéreo, pero también para operar, sí, explotar, o incluso construir aeropuertos, dueñas comentó que era muy temprano para saber algo, y que tal vez para finales de año, se te pudiera tener un poquito más de información, yo, yo no quiero ser obviamente alarmista, ¿no?, pero hay que recordar que en el 2021, el gobierno le dio la administración de puertos y aduanas litorales, sí, de los litorales del país, a la Marina, a la CEMAR, sí, este, no es impensable, por lo tanto, que por las razones que ellos crean, y tampoco me quiero meter aquí, este, en debates políticos, sí, solo estoy tratando de ver esta parte por probabilidades, y pues no es impensable, que por las razones que sean, se pudiera hacer algo similar a los aeropuertos, porque en aquella ocasión, pues digo, pues es de interés nacional, y por la seguridad, y diferentes cosas, por más o menos, u otras cosas, yo no sé, sí, podrían hacerlo con aeropuertos en zonas clave, como son las fronterizas, ¿no?, como es la parte de Ciudad Juárez y Reynosa, e incluso de Culiacán, ¿no?, sí, viéndolo desde esa parte, y recordemos que Culiacán, pues tiene una parte importante, ¿no?, ahí, más o menos, si quieren, me regreso, si en el tráfico aéreo, aquí está, ¿no?, Culiacán tiene mil, y Ciudad Juárez tiene 950, y luego por acá, Reynosa tiene 500, ¿no?, entonces, podrían ser esos tres puntos de interés, perdón, este, yo no lo sé, ¿no?, pero me gusta siempre ajustar, sí, mi mode, mi análisis de mode, y también, obviamente, después de ajustar mi análisis de mode, pues ajusto mi evaluación, hago una recalibración ahí, ajá, pues, para tomar en cuenta estos posibles detalles, que tales tienen diferentes probabilidades, probabilidades bajas, altas, pero siempre hay que tomarlos en cuenta, y disculpen que luego se me traba por ahí la lengua, pero, este, nacimos así como de móstenes, entonces, este, pero bueno, luego se nos traba un poquito, eh, de hecho, literalmente, regresando aquí a la ley, eh, lo anoté aquí, lo que dice es que la persona titular, ¿no?, bueno, de la secretaría, que en este caso es de comunicación y transportes, puede otorgar títulos de asignación a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, para que administren, operen, exploten, o en su caso construyan aeropuertos, según el artículo 14, que ya está reformado de la ley de aeropuertos, o sea, ya es sin licitación, y el artículo 10 que se modificó, y esto también afecta, les repito, a las aerolíneas de la ley de aviación civil, establece que el titular de esta misma secretaría, puede otorgar títulos, sí, de asignación a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, para prestar el servicio de transporte aéreo nacional regular, si se fijan, pues sí, es como si entrara un nuevo competidor, ajá, tanto para los aeropuertos, como para las aerolíneas, y esto, repito, no solamente afecta a OMAP, o a los otros grupos aeropuertos, sino también, por ejemplo, a Volaris, que cotiza, ya sea por la revocación, o sea, que cuando la quieran volver a sacar esta concesión, en el caso de OMAP, de estos tres aeropuertos, no se la den, o por la cancelación de las concesiones, yo honestamente, dudo, esta parte de la cancelación, porque las concesiones son por 50 años, y si no recuerdo mal, se las dieron en el 98, 100 mil millones de 98, a OMAP, pero, incluso si no se las cancelan, y que todavía le faltan, de aquí, veintitantos años, para llegar a, bueno, un poquito menos de veintitantos, bueno, sí, como veintitantos, perdón, pero, le faltan esos años, este, el problema es que se podrían abrir otros aeropuertos, en algunas zonas claves, y pues obviamente hay más competencia, sí, podría ser competencia, de paraestatales, subsidiadas, entonces, eso sí se vuelve, pues un mercado, menos competitivo, y que podría afectar los márgenes, ¿no? Hay que ver, no hay que espantarnos, sí, no hay que ser alarmistas, pero, hay que tenerlo siempre, este, calculado, ¿no? Y como acá, ¿no? Pues, obviamente analizado, y qué impacto podría tener, obviamente, en la evaluación, digo, yo sigo confiado en el MOUD, y la directiva de la empresa, pero es importante siempre hacer estos ajustes, también, digo, entre otras cosas, ¿no? Porque son muchísimas, y este es un video rápido, para que no se me aburran, hay que estar revisando los vencimientos de algunos contratos, por ejemplo, si no recuerdo mal, en el 29, vence la concesión, que OMAP tiene, de uno de sus hoteles, ¿no? el que tiene en la Ciudad de México, este, del NH, en la Terminal 2, digo, lo más probable es que se lo renueven, pero bueno, hay que estar siempre, ¿no? atentos a este, a esos anuncios, ¿sí? Sobre todo, cómo se van desenvolviendo las cosas, pero bueno, con eso terminamos, les recuerdo en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal, porque ya estamos subiendo, o tratando de subir más videos, digo, nos atrasamos por ahí un poquito, por que nos hackearon el canal, este, estos desgraciados, y bueno, pues nos lo cerraron, y fue todo un rollo poder recuperar, gracias a lo que lo recuperamos, pero bueno, aquí estamos, este, de nuevo, y, pues para que también nos echen la mano, ¿no? porque, este, sí, sí, sí bajó bastante por ahí, ¿no? el tráfico del canal, pero bueno, aquí están nuestras redes sociales, donde estamos publicando cosas, y les recuerdo nuevamente, bueno, nuestro calendario, ¿no? este, con las fechas, creo que viejillas, me parece que sí, sí, pues porque, este, inyección pasiva de abril, se movió para, este, pues para junio, precisamente por esta parte, este, del hackeo, pero bueno, muchas gracias, nos estamos viendo, y suscríbanse, al canal. Gracias.